Las estrellas bailan el rol Mucha suerte Violeta y Luis Fernando a su señal Estrellas, a bailar Estrellas, a bailar Estrellas, a bailar Estrellas, a bailar Andréa Legarreta Chicos, felicidades por ese punto de TV y novelas Felicidades también por los puntos que les dio el público Creo que al final es la respuesta de lo que ustedes han venido trabajando Sin duda de las parejas consentidas, profesionales, sin escándalos, sin conflictos, aún incluso después de los accidentes y las caídas y las lastimadas siempre salen adelante, se me levantan sin dramas Yo creo que el público eso es lo que ve También la belleza de lo que hacen en escena Este número fue precioso, me encantó Adoré también esta edición musical, me encantó la transición Y sin duda, híjole, son hermosos, es un gozo verlos en el escenario Esta coordinación, esta sensualidad, la comunicación que hay en pareja Me encantó chicos, felicidades Muchachos, desde antes de que empezara la coreografía un minuto antes, los vi muy concentrados, bien plantados Y yo nada más quiero preguntarles, ¿cuánto tiempo tuvieron para montar esta coreografía? Porque no habías estado aquí Luis Real es una coreografía que teníamos prácticamente tres ochos montados nada más Se iba a presentar el día que Viola se lastimó Y tuvimos, ¿qué será? Cuatro horas para terminarla de montar, poderla pulir Ayer igual yo tuve llamado en la novela Y nos vimos hoy a las seis y media de la mañana Y le repasamos y le repasamos junto con el maestro Memo Y creo que Andrea acaba de decir algo bien importante Cuando trabajas, cuando te esfuerzas, los resultados solitos empiezan a darse Siempre que trabajas hay resultados positivos Fue un baile de salón, ballroom, un tango diferente Sí vi mucha energía, vi mucha pasión, vi mucha fuerza Sin embargo, nada más un consejito En las transiciones no todo es fuerza De repente es un poquito de suavidad en las transiciones Es todo, pero muy buen trabajo Maestra Emma Pues reconozco y se los he dicho todo el tiempo que su trabajo de pareja es excelente, es muy bueno Desgraciadamente siempre estamos batallando con lo mismo Sea de salón, sea ballroom, sea tango X, lo que sea Mantenemos ese mismo problema Ahorita la energía estuvo mejor Más sin embargo Este, ¿qué es lo que pasa? Baja mucho su proyección ¿Por qué baja su proyección? Porque yo no sé si están cantando Están bailando su famosa historia Si hay una historia Pero todo está hacia abajo, Violeta Y aparte de que todo está hacia abajo Toda su relación es abajo Te cargan y todo para abajo Él para abajo Y todo es hacia abajo ¿Sí? Donde debería de ser sus ojos como unos semáforos Como algo que proyectan ¿Sí? Ojos tan bonitos de que te sirven Ni modo que te los cortes Ni te los quites No Úsalos Comunica Igual Tú que eres un excelente actor Tú lo sabes Tenemos que comunicar ¿Y por dónde vas a comunicar? Luego hay mucha guadez Cruzas todo el espacio ¿Por qué arrastrando el dedo gordo Y machucándolos? Porque no hay una elevación Y va acariciando el piso El pie Y no triturando los dedos Que se ve horrible Pones la pierna para que te la carguen Agua Sigue Ya Cálmate Vamos Este Pones la pierna Y está toda aguada ¿Sí? Entonces todo se ve pesado Denso Y es abajo No sé por qué Si trabajan tanto los dos Son tan listos Son un equipo padrísimo ¿Por qué no tomen en cuenta Esas cosas que lo vengo diciendo? Le voy a agarrar la tierra Gracias maestra Eh Ariel Espera Albertano No sé por qué me recordaste Pero bueno No te preocupes Te acordé de su primo Perdón Perdón Albertano Miren Este Cuando vi que iban a sacar una guitarra Me emocioné muchísimo Porque la utilización de los props Es bien padre en una coreografía Y lo que más me gustó De la misma antes mencionada Fue cuando te acostaste en ella Me hubiera gustado más Que la utilizaran más O de plano mejor no sacarla tanto Estoy de acuerdo con lo que dice En la Miss de Bailables Al principio sí cachondeaste la cámara Cuando volteaste Y lo primero que hiciste Fue cachondear a la cámara Y después se perdió un poquito eso Masina en cambio Masina en cambio Yo creo que sí Sí estaba bien controlado Aprovechan que son actores Para meterse y apasionarse Lo cual es muy recontrafavorable Para esta competición Y lo que más me gustó Del bonito bailable Fue que al final Hicieron una foto Y la mantuvieron Así es como se tiene que terminar Una bonita coreografía Muchas felicidades Vamos entonces Con calificación Les recuerdo Que depende mucho Obviamente Sus votos en casa Más la calificación De nuestros jueces Para llegar a la gran final La próxima semana Andrea Legarreta Eso voten en casa Voten en casa No se confíen Voten Yo les tengo No quisiera Pero les tengo un 9 Y pensamos que era un 10 Lo que pasa es que Sí hubo algunos detalles Pero Latin Muchachos Mi calificación para ustedes Es un 8 Maestra Ema 7 Albertano 8 también Nos da un total de 32 puntos Muy buenos Vamos Vamos a pedir votos chicos Aplausos